María Teresa Campos, Medalla al Mérito en el Trabajo El gobierno premia sus 60 años dedicados al periodismo María Teresa Campos, después de pasar uno de los meses más delicados de salud de su vida, ha recibido una gran noticia en forma de anuncio oficial durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Y es que la periodista malagueña ha sido galardonada con la medalla al mérito del trabajo por sus seis décadas ejerciendo como comunicadora. Con 75 años de edad, María Teresa Campos recibe el reconocimiento del gobierno español a la carrera laboral de la periodista de Málaga, que recibió la noticia ayer por la tarde tras una llamada del Ministerio de Empleo que le informaba de la distinción y que emocionaba profundamente a la veterana presentadora. Sin duda, un merecido premio en un año complicado para la periodista que ha visto cómo Telecinco cancelaba su programa que tiempo tan feliz, y cómo una isquemia cerebral la mantenía en un hospital durante más de una semana. Afortunadamente, tanto los problemas de salud como los laborales parecen ir solucionándose ya que la presentadora firmó un contrato de renovación con la cadena aunque aún no tiene programa confirmado. Y es que María Teresa Campos arrancaba su carrera profesional con 15 años, cuando participó en un concurso de Radio Juventud de Málaga que presentaba su hermano Paco. El director de la cadena se prendió de su voz y la contrató como locutora de discos dedicados. Con el tiempo trabajó en grandes cadenas de radio como Radio Popular COPE, 1968, RNE, 1970, o Radio Cadena Española. En esta última viviría uno de sus momentos más recordados antes del salto a la fama nacional ya que fue ella la encargada de leer el manifiesto en contra del golpe de estado del 23F. Su salto a la televisión se produjo a principios de los 80 cuando aparece como colaboradora del programa cultural presentado por Carmen Maura, esta noche. En 1984 Ramón Colón, director de RTVE, apuesta por ella para presentar Estudio Directo junto a Marisa Abad a lo que siguieron otros programas como Diario de Sesiones. En 1986 da el gran salto a la primera línea como presentadora y colaboradora del programa de Jesús Hermida por la mañana, que estaría en emisión durante 14 años. En 1989 pasa a ser subdirectora del programa de radio Hoy por Hoy, de la cadena Ser aunque regresa a televisión un año más tarde con programas matinales como Pasa la Vida, TVE, Día a Día, Telecinco, o Cada Día, Antena 3. De ahí le sobrevino el apodo de la Reina de las Mañanas. En 2007 reapareció Trasun para un profesional con programa en laberinto de la memoria en Telecinco. Desde entonces no ha abandonado la cadena de Miriaset donde ha presentado durante ocho años que tiempo tan feliz, y donde en los últimos meses ha sido la protagonista del Dialat y las Campos. ¡Gracias!